¡Qué eficacia la de Furch! ¡1 a 0 gana Arsenal! Sin tiempo para acomodar absolutamente nada, ni de un lado ni del otro. Al estar Pierre tan atrás quedó desacomodado, desacople. Ese minuto de distracción hasta aquí lo ha pagado carísimo Atlético Mineiro. La pide Joe Ronaldinho. Se mueven constantemente todos en Atlético Mineiro. Han rotando posiciones con notoria movilidad. Llega Junior César. Leandro Donizete. Ronaldinho. Amaga Ronaldinho, no tiene pase. Ahora lo encontró Bernard. ¡Qué pase de Ronaldinho! ¡Golazo! ¡Qué! ¡Lo Atlético Mineiro! ¡Fue, fue, 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 fue Bernard! Traspase maravilloso. De Ronaldinho. Arsenal 1, Atlético Mineiro 1. ¡Qué gol! Demasiado respeto y temor en Arsenal en esa jugada. Demasiado para un jugador de la jerarquía de Ronaldinho. Gran definición de Bernard. Del que se temía su velocidad, pero aquí definió muy bien. ¡Gol! Carbonero. Jorge Ortiz espera por Carbonero. Allí va Ortiz. Centro muy bueno para Furch. ¡Gol! ¡No vale! ¡No vale! el árbitro sancionó, falta carga ilícita de Furch revisará esta jugada que terminaba en gol Juan José Bucalía Furch ha sido un problema sin solución para los centrales de Atlético Mineiro con el juego aéreo, lo primero para marcar, que viene Ortiz cuando se desprende siempre se las ingenia para enviar el centro todavía se discuta esa acción mírenlo a Furch entrando por el segundo palo y la verdad, los dos se vienen tomando, no me parece infracción para nada, no parece infracción pelota que va para Leo Silva, sale Atlético Mineiro ¿puedo hacer un aporte? ¿sabes que me llama mucho la atención? ¿qué? lo callado que juega Ronaldinho, no habla mucho con sus compañeros no comanda, que bien toca yo para Leandro Donizete, centro para Tardelli ¡Gol! 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 de Atlético Mineiro ¡qué velocidad notable jugada pasa al frente el conjunto brasileño, Arsenal 1 Atlético Mineiro 2 golazo de Atlético Mineiro el lío que se va a armar, ¿no? la bronca del público local y de Alfaro porque venimos de esa acción injusta anulada Arsenal amaga a Diego Tardelli cambió posiciones con Bernard que fue de punta escapó de Carbonero buscándolo a Junior César llegó al fondo centro para ¡Gol! 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 de Atlético Mineiro el poder ofensivo del galo cada vez que llega el gol Arsenal 1 Atlético Mineiro 3 en 35 minutos de juego está dando una muestra de superioridad futbolística llamativa el equipo de Cuca va a dar la orden Martín Vázquez allí está Aguirre para rematar al arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! de Arsenal fue al arco nomás Nicolás Aguirre la colgó del ángulo partidazo en Sarandí revive Arsenal 3 a 2 está ganando el conjunto de Mineiro y si no es el partido de la Copa hasta aquí es uno de los dos mejores ¡Golazo de Arsenal! hay partido otra vez Sisma prepárese para evitar muchos más gran giro de Ronaldinho pelota para Bernard la regaló el defensor ¡Gol! ¡Gol! de Atlético Mineiro Bernard otra vez obsequio de Nervo que se rompe Arsenal 2 Atlético Mineiro 4 golpe durísimo para Arsenal en el amanecer del segundo tiempo pelotazo de Pierre va a buscarla Bernard arriba ganó el jugador Nervo Ronaldinho yo habilitado Tampoca Pestrini gol de Bernard ¡Gol! 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 de Atlético Mineiro el quinto del tremendo Bernardo lo terminamos de decir el carácter lo mantiene en pie Arsenal ahora futbolísticamente el rival es superior así sale Luan entregándola para Ronaldinho aquí está la figura de la noche Ronaldinho ahí está ahí está ahí está tocó para Luan 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 lo perdió llega Ronaldinho ¡Uy! qué penal hicieron penal para Atlético Mineiro penal de Elisandro López a Ronaldinho nadie duda que le va a dar el 10 seguramente él quiere hacer ¡Uy! ¡No! pero ¿cómo va a discutir Elisandro López lo tiene que echar además Braguiri fue ¿es Braguiri? sí era expulsión para Braguiri va a rematar Ronaldinho va por el sexto Atlético Mineiro Ronaldinho ¡Oh! pegó el travesaño ¡No traves! y no se le dio hizo un partido perfecto el 10 pero no se le dio todavía le duele ese tremendo golpe que recibió por parte de Braguiri y se terminó el partido Arsenal 2 Atlético Mineiro 5 3 de esos 5 los hizo Bernardo Ronaldinho falló un penal